Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Lucía Sánchez Lanchico, tengo 16 años y esta es la canción con la que voy a adicional en Agostin 2016. Espero que sea de su agrado. Agostin 2016 No veo la luz del día Están tratando de entirar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se murió Después de cuatro días Él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Renueve mi piedra Y llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mi sueño Resucita mi sueño Transforma hoy Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños Intentan ver mis sueños cancelados Intentan ver mis sueños 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 Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro, en esta misma hora, me llamas hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro, en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucita. Amén. Amén.